estás buscando un coche por menos de 15 mil euros y que tenga un comportamiento ideal para ciudad pero que también te permita hacer alguna que otra escapada pues hoy estamos con un coche que tiene muchos años ya en el mercado y ha recibido su último facelift su último restyling lavado de cara muy bueno muy acertado para mi punto de vista y aquí le tenemos es el nuevo kia picanto con el acabado gt line un poco más deportivo un poco mejor terminado con la motorización 1.0 gasolina de 67 caballos si como habéis oído 67 caballos es un motor tricilíndrico y como veis tenemos llantas 15 pulgadas muy bonitas y un color alis blue que bueno para gustos colores pero le sienta bastante bien a que sí así que acompáñenme y vamos a descubrir que nos trae este pequeño coreano bienvenidos bueno damos nuestro acostumbrado repaso exterior aquí vemos un frontal de corta dimensión aquí las aristas bueno escasean totalmente simplemente hay aquí una pequeña un pequeño nervio que va hacia el lateral con el aleta de los laterales una óptica de gran dimensión buen formato oscurecido en la parte interior y han incluido ahora la luz diurna en formato led con un aspecto más actualizado dentro de la gama de kia y le queda bastante bien aquí vemos esta inserción en el interior de la óptica en efecto aluminio con un entramado que va por toda la parte baja del carenado un carenado totalmente sellado en negro brillo y esta zona también en la parte central también en aluminio sin el entramado que tiene debajo pero le da un enfoque bastante bonito y además tiene el sistema o mejor dicho la filosofía tiger nos de la marca aquí llevamos el emblema de kia en la parte central mantiene el emblema aún de siempre el antiguo pero ya tiene un nuevo emblema kia así que en breve ya iremos viendo cómo van incorporando toda esta seña de identidad de la marca en los modelos aquí toda esta zona baja tiene un frontal con bastante espacio para las entradas de aire y en acabado negro brillo la matrícula en la parte central y justo aquí tenemos el antiniebla en estos formatos de aluminio y negro brillo en la parte central un formato que ahora luego vamos a ver remata también con el diseño del paragolpes una línea diferente en este caso el gt line tiene aquí estas aristas un poco más deportiva más enfatizadas más dinámicas para darle este aspecto un poco más deportivo en el acabado gt line en los acabados siguientes los acabados iniciales tienen otro tipo de formato de paragolpes además en esta en este facebook estrenan el acabado x line que es un acabado un poco más campero que tiene otros protectores otros diseños que espero que en breve podamos traerlo también al canal y bueno comentar un poco sobre ese coche así que nada vamos a ver el lateral bueno aquí en el lateral ya vemos tenéis las dimensiones es un coche muy cortito pero mantiene su estructura y su diseño muy similar a su predecesor como he dicho antes no ha variado en ningún aspecto ni en plataforma ni nada simplemente bueno han dado los toques necesarios tanto en motorizaciones alguna carga tecnológica para bueno mantener vivo este picanto en el mercado que es una alternativa ya os digo ya hago un poco de spoiler muy muy interesante así que bueno vemos este azul es de nombre alice blue el azul de alicia es un azul que bueno destaca un poco con los cromos y los juegos de colores rojos de las ópticas la mezcla de grises un poco negro mate de algunas partes no viene nada mal así que bueno eso sí que les dejo para gustos colores tienen muy buenos muy buena gama de colores que hacen lucir más o menos el coche eso como siempre a vuestra decisión en este caso en el gt line llevamos estas llantas 15 pulgadas que bueno le dan un aspecto bonito y son un acabado bitono y calzan unas gomas de 185 55 de perfil la línea que os he dicho en la parte del paragolpes nace como una especie de musculatura por encima del paso de rueda que está marcado en doble fase vale doble nervio en esta zona de la rueda pero luego tiene toda esta parte que nace como una especie de musculatura pequeña del paragolpes y descansa justo en la zona más grande de ambas puertas la línea son muy rectas muy sencillas en esta parte una arista que va hacia la saga y tenemos este faldón que bueno tiene un detalle aquí en color plata muy clarito en pintura y está todo también del color de la unidad es un detalle de terminación me parece que está muy bien y las carcasas de los retrovisores también están del color de la unidad llamamos los intermitentes incorporados no tenemos acceso manos libres en las manetas sí que están de un acabado cromo al igual que la parte baja de las ventanillas y como vemos el pilar se hace un corte bastante recto una ligera caída y podemos ver en el techo la antena típica para el sistema multimedia en este sistema podemos ver que nace otra parte de doble nervatura para los pasos de rueda y que vuelven a caer en el paragolpes trasero que vamos a ver ahora y aquí tenéis la trasera aquí bueno también obviamente no hay mayor diferencia si integramos un nuevo formato de ópticas sobre todo en el aspecto de iluminación que bueno tiene un buen un buen acabado tiene un poco efecto tipo led y también en halógeno y bueno son ópticas muy bonitas muerden gran parte del pilar c y con esto ganamos un poco más de boca de carga sin que invada todo este espacio en el portón aquí no llevamos ningún tipo de alerón ni nada si llevamos la luneta también oscurecida como en los laterales vale y aquí el limpia luneta en la parte baja del del portón no en la parte media del portón aquí bueno el nombre del modelo picanto el emblema kia y el acabado jet line que es de esta unidad llevamos aquí justo debajo del logo el pulsador para abrir el maletero los nervios que os he dicho las nervaturas aquí nace en el lateral la doble nervatura de los pasos de ruedas y una pequeña musculatura que va justo aquí como veis en el paragolpes eso también le da un diseño bastante dinámico al diseño a pesar de que es un coche bastante cuadradillo pero tiene unos toques muy bonitos aquí falsas salidas de aire también en negro brillo las luminarias ven incorporadas y un pequeño difusor en la parte baja que bueno tiene estos embellecedores de simulación de salida de escape que bueno está muy de moda aquí bueno hace un poco de juego con respecto a donde van las antinieblas en el paragolpes delantero así que bueno a nivel de diseño van jugando un poco con todos estos toques y bueno es lo que hay para este modelo también 67 caballos tampoco se puede pedir unos escapes reales ni nada por el estilo pero bueno son las modas la tendencia y bueno como es un acabado gt line bueno es un cochecito gracioso un coche que bueno tiene cierto aspecto y que bueno el que quiera un coche sin renunciar a pequeños detallitos deportivos pues bueno esto es un guiño especial así que bueno aquí tenemos la matrícula y ya ha visto todo esto acompáñenme vamos a ver el interior bueno veamos que nos sorprende con este maletero aquí os dejo las capacidades de este maletero y tenemos esta esta bandeja este suelo que nos permite ganar una doble altura podemos ganar por supuesto la altura total del maletero disponible o bien guardar cosillas en doble altura por supuesto debajo de esta tapa y tenerlo un poco separado de todo el resto del equipaje en este caso debajo si tenemos un hueco para una rueda de repuesto pero no lo llevamos llevamos un kit anti pinchazos pero bueno el espacio está o bien para una rueda de repuesto o bien para un depósito glp ahí os dejo así que bueno allí va ese espacio como es de costumbre en este tipo de plataformas pero en este caso si llevamos el kit anti pinchazos para abatir los asientos un formato 60 40 llevamos también anclaje stop teder vamos a retirar toda esta zona vamos a quitar esta pequeña bandeja y abatimos los asientos con estos con estos pulsadores y tenemos una un suelo algo enrasado al tener la bandeja en esta disposición si en cambio bajamos la bandeja a la disposición más baja así que tenemos un escalón para la zona donde están los asientos abatidos no es una zona totalmente enrasada simplemente que bueno aquí podemos jugar un poco al tetris pero es una disposición muy óptima para un utilitario de este de este estilo no así que nada formato bastante aprovechado tenemos ganchos aquí en los laterales no llevamos llevamos una iluminación aquí en halógeno de este lateral y poco más muy muy simple no llevamos plásticos en esta zona alta así que llevamos en esta zona con el asidero para cerrar el portón y poco más así que bueno voy a cerrar los asientos y vamos a ver las plazas traseras vamos a ver las plazas traseras tenemos un ángulo prácticamente de 90 grados muy óptimo para un coche de este corte una boca de entrada bastante buena y para entrar simplemente hacemos un pequeño gesto yo mido unos 77 pero bueno aquí hay una ligera caída en esta zona pero no pasa nada es un coche muy cortito así que nos tenemos que apañar como podemos bueno vamos a cerrar la puerta aquí bueno encontramos los acabados muy austeros un plástico duro aquí plástico duro aquí un poco de inserción en negro brillo en la zona del elevalunas lleva lleva 4 elevalunas eléctricos así que en este acabado gt line está bastante completillo el acabado del plástico duro a pesar de que es plástico duro tiene buena sensación a la vista y al tacto tiene un buen diseño así que a pesar de ser algo simple me parece que está bien rematado para este tipo de segmento me parece que está todo muy bien y armonizado colores materiales aquí también otro tipo de plástico pero simula un poco como si fuese tela la verdad es que tiene un buen detalle aquí a nivel de espacio bueno suficiente yo mido unos 77 repito aquí llevo mi asiento en posición ideal de conducción y bueno un dedo un poco más de dos dedos justillos de separación las rodillas pero bueno está bien el espacio para las piernas debajo del asiento ideal podemos extenderlas un poco y el respaldo es correcto ponemos él el reposacabezas aquí prácticamente un dedo de separación en el techo y el mullido del asiento un asiento de tapicería gt line también en cuero con un detalle muy bonito símil cuero antes que me ataque is aquí con los comentarios vale pero es un tapizado también opcional para este acabado gt line pero bueno si te gusta este tipo de diseños y toques algo deportivos viene bien porque lleva despuntes en rojo y detalles y una forma bastante conseguidas para este guiño especial de gt line es un cinco plazas y obviamente ya podemos ver que bueno el ancho tampoco es para tirar cohetes pero vamos a ver si bueno cumple con el objetivo de ir en la plaza central sobre todo pero bueno aquí ya voy pegando con las rodillas y es verdad que los asientos pudiesen ir un poco más adelante pero automáticamente voy pegando con las rodillas aquí el techo igual un dedo de separación en cambio aquí ya llevando la cabeza aquí detrás en el reposacabezas pues ya voy tocando con los pelillos este techo así que bueno ahí a nivel de altura vamos un poco justo el mullido no es de los más incómodos pero es un poco más alto por supuesto que la de los laterales y el respaldo es muy duro y vamos un poco más incorporados pero bueno este coche es un utilitario así que no hay problema en ese sentido llevamos anclajes isofix sin canaleta pero si llevamos una apertura con una señalización y va justo aquí entre la parte alta y baja del de la banqueta trasera así que bueno para las familias es un guiño especial podemos llevar aquí las sillas para los niños y bueno con el espacio reducido pero es lo que hay es un coche pequeño pero que está muy bien optimizado en el interior aquí llevamos bolsillo en esta zona pero aquí en el piloto no llevamos ningún tipo bolsillo tampoco tenemos ningún tipo de conector usb para carga ni salidas de aire para este coche tampoco hace falta porque el coche al ser pequeño el sistema de climatización pues apaña muy bien todo este espacio así que no lo vería necesario realmente simplemente bueno quizás un conector usb no vendría mal para podernos apañar o incluso un conector 12 voltios tipo mechero tampoco vendría mal para por lo menos tener algo aquí detrás en caso de pantallas o algo para los niños puedes poder tener una zona de carga pero bueno eso se apaña bien teniendo una extensión desde la parte delantera y no pasa nada como podéis ver no llevamos ningún tipo de techo ni solar ni practicable ni nada y con todo esto acompáñenme vamos a ver las plazas delanteras web plazas delanteras tenemos un ángulo muy correcto un ángulo que nos permite bueno entrar y salir y hacer voltereta si queremos aquí tenemos una boca de entrada también muy buena y para entrar no tenemos que hacer ningún gesto por supuesto en la parte trasera hay un pequeño gesto para no golpearnos pero sin mayor problema aquí bueno nos encontramos con un acabado general muy austero por supuesto materiales duros pero una armonía con algunos detalles y unos guiños muy especiales vamos a cerrar la puerta plástico duro en toda la parte de la puerta si tenemos aquí una pequeña inserción en símil piel con el despunte rojo como el tapizado general del coche y aquí un negro brillo con una pequeña formas punteadas para darle ese toque deportivo a este interior que por supuesto es del gt light todo el sistema de mandos de puerta levalunas regulación de espejos en esta zona muy bien las manetas también en toque plata muy bonito al igual que toda esta zona central del salpicadero y aquí en este caso encontramos un salpicadero de base el acceso de toda esta gama picanto con el sistema multimedia básico de este picanto que yo creo que bueno para poder comprar un coche a buen precio yo creo que es una alternativa muy buena así como está configurado este coche necesitas o no navegador puedes saber eso para gustos colores si usas el móvil pues lo puedes apañar si me hubiese gustado que la marca vaya incorporando como ya pasen algunas marcas de la competencia que a pesar de ser el sistema más sencillo el más básico poder tener una pequeña sincronización con los móviles y poder reproducir la navegación o algo en el móvil con algún tipo de soporte adicional bueno buscar algún tipo de solución no en ese sentido pero bueno a nivel general tiene buena disposición conexión bluetooth para todos los smartphones y bueno la usabilidad es correcta tenemos nuestras ruedas para sintonizar para subir y bajar el volumen y los accesos rápidos todos con botones táctiles botones táctiles que también tenemos en una parte del sistema de clima botones físicos vale que aquí están todos configurados me recuerda en una prueba ya hace un par de años cuando fuimos probando las nuevas generaciones de los de los kia que toda esta zona me recordaba un mando de la playstation que tiene esta zona aquí nos parece un mando de la playstation pero me parece un diseño muy bonito si es verdad que la parte de la pantalla continúa siendo en un color rojizo que o naranja que se pierde muchas veces dependiendo de la iluminación en la noche se ve fenomenal pero en el día cuidado que depende como esté pegando la luz se pierde totalmente la información así que es un detalle que deberían no sé de mejorarlo aquí llevamos una pequeña bandeja no va engomada si tenemos puerto usb y un conector 12 voltios en esta en este lado otra bandeja aquí que no va engomada y dos portabebidas que se pueden usar pulsando ambos botones que llevan aquí y usar usarlos a medida no porque depende del tamaño podemos apañarnos un poco aquí en esta consola en esta zona la palanca de cambios de una caja manual de cinco velocidades que ahora os hablaré en la prueba dinámica la conexión desconexión del estar stop y toda esta zona aquí otra pequeña huequecillo y freno de estacionamiento manual aquí llevamos una pequeña bandeja bueno para guardar cosillas pequeñas en la cartera algún mando alguna llave si es verdad que es algo profundidad pero bueno no viene mal se regula en profundidad más no en altura los asientos como os he dicho son específicos para el gt line pero como opcional con detalles en rojo ves puntes en rojo parte perforada la parte central con muy buen detalle tiene buena forma y sujetan muy bien ahora en la parte dinámica os doy un poco más detalles y aquí vemos una guantera para guardar documentación simple plásticos duros pero óptimo en cuanto a espacio huecos de puerta bebidas de botella grande en la puerta y otra bandeja para objetos más pequeños así que bueno un cuadro de instrumentos que ahora en la parte dinámica os comentaré de dos relojes analógicos con buen formato y un volante que también ha tratado en la parte baja y que tiene un aspecto muy bueno además es regulable en altura más no en profundidad vale llevamos pedales en aluminio también como guiño en este acabado gt line y una armonía como os he dicho en la parte trasera de plásticos duros pero con algunos detalles en negro brillo muy pequeños en algunas zonas no hay exceso de negro brillo aquí las dos salidas de aire en esta zona y en los laterales tenemos otro formato vertical de las salidas de aire detalles que mantiene el picanto pero que han dado y mantienen con una buena esencia y una buena armonía sobre todo en acabados me parece que para el segmento en el que está y el precio me parece que está muy bien hecho así que nada no le demos más vueltas y acompáñenme y vamos a ver qué tal va este tricilíndrico de 67 caballos pero caja manual de 5 velocidades acompáñenme vamos ya al volante del kia picanto 1.0 de 67 caballos gasolina atmosférico con una caja manual de 5 marchas 5 velocidades un coche que a nivel de cifras bueno puede resultar un poco atractivo para quien busca potencia pero en un coche de este segmento potencia ya la justa no pero 67 caballos a mí en el inicio de la prueba me resultaba extraño y soy muy franco con vosotros porque tenía la duda si por algún motivo algún error en la sesión o algo buenos datos que me habían facilitado la gente de aquí a españa pudiese ser el de 100 caballos y más que todo por su comportamiento general porque el coche 67 caballos va muy bien es un coche muy fluido un coche que sí que hay que bajar un poco de marcha para hacer adelantamientos sobre todo subir cuestas montaña pero que luego en su normal desarrollo el coche es muy noble es un coche que ofrece vamos a mí me parece que incluso no tiene 67 caballos puede tener algo más así que ahí os adelanto es un comportamiento muy noble muy sincero un coche que si tiene esa pegada que tienes que bajar siempre de marcha para poder exprimir un poco pero que os digo no parece que llevará 67 caballos todo esto también debido al tamaño al peso general del coche que hace que bueno tiene una relación de peso potencia muy equilibrada que el motor también no tiene que hacer demasiado esfuerzo para mover este coche tan pequeñito la verdad es que la caja manual me parece un acierto para poder jugar un poco con este motor y poder exprimir porque una caja automática si puedes tener una alternativa mucho más confortable pero resta totalmente vamos el poco dinamismo que le puedas exprimir a este coche así que bueno a nivel de suspensión tiene las inercias que se pueden esperar de un coche de este tamaño tiene ese pequeño bote de suspensiones cortitas no de unas dimensiones muy ajustadas pero que no van a transmitir ningún tipo de inseguridad ni de algún tipo de daño de inseguridad o de miedo de conducción para nada un coche que es muy noble muy muy sincero en la conducción la dirección es bueno transmite lo justito pudiese transmitir algo más no pero bueno es lo ideal para este tipo de coche porque busca algo también de confort y de uso de urbano de ciudad que te permita también incluso aparcar es una dirección muy suave y que bueno la verdad es que va genial a nivel de frenos es un tacto muy seco un tacto muy directo llevamos freno de discos en el eje trasero en las ruedas traseras y hacen que bueno que todo el conjunto de frenada sea bastante buena no para este tamaño para este peso el coche va fantástico a nivel de frenada en suspensión ya como se ha dicho tiene las inercias típicas de un coche de este tamaño pero no da ningún tipo de problema ni de inseguridad si si miran el límite no por supuesto a nivel de puesta de conducción como se avance antes en el interior recogen muy bien los asientos son confortables tienen muy buena altura las lumbares recogen bien y a nivel de visibilidad tenemos en todo momento visión total de la carretera incluso llevamos visión del cuadro de instrumentos que es un cuadro de instrumentos que ahora os digo me parece fantástico además la visibilidad de los espejos retrovisores exteriores son buenas tienen buen tamaño y el espejo interior también es muy bueno es tiene aquí la palanquilla para poder seleccionar el modo anti deslumbramiento y la visibilidad de la luneta trasera es correcta es una luneta pequeña si llevamos gente allí en las plazas traseras pues obviamente al desplegar los reposacabezas nos limita la al campo de visión desde el interior pero tenemos muy buenos espejos exteriores así que en ese sentido está muy logrado además el coche tiene unas dimensiones muy cortitas y nos apañamos bien incluso para aparcar ya que bueno tiene todos los sistemas de aparcamiento necesarios el cuadro de instrumentos perfecto dos esferas analógicas con un ordenador de a bordo central con buen detalle con toda la información necesaria así que en ese sentido el cuadro de instrumentos está muy muy bien podemos regular incluso la intensidad de la iluminación y eso se agradece el sistema de radio y multimedia no del sistema de bluetooth para móvil para tener manos libres que incluso llevamos aquí el micro para el sistema manos libres es un sistema como os he dicho muy simple es el digamos el de serie para la gama picanto podemos elegir el sistema de hubo connect con la pantalla 8 pulgadas que eso ya sería un añadido cinco estrellas para este coche con incluso navegación y bueno a niveles de consumos estamos en una media de unos 480 kilómetros realizados en este coche en autovía carreteras secundarias también alguna carreterilla de pueblo subir montaña ir en autovía a 2 m40 m50 hemos ido por el sur de madrid en fin hemos hecho muchas cosillas con este coche para comprobar por supuesto el uso en ciudad o pueblos pequeños pero también el uso de salir de ellas no de ir a una autovía y desplazarte y el coche muy noble muy austero a nivel general pero cumple con el objetivo y son 67 caballos y repito no parece que fueran 67 caballos va con mucha soltura hay que exprimirlo por supuesto pero se comporta muy bien él es muy noble en todas las cambios de marchas y yo creo que para este motorcillo tan pequeño chapo bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este programa de hoy al volante del kia picanto gt line un motor tricilíndrico de 67 caballos y como ya os he dicho en la parte dinámica me ha dejado muy pero que muy buenas sensaciones un coche muy dinámico un coche que bueno entrega todo lo que tiene con una actitud muy noble es un coche muy válido esta unidad quizás te guste menos no te guste más por su color eso es algo muy subjetivo y siempre para gustos colores pero en líneas generales es un coche que tiene una línea muy muy bonita muy atractiva las ópticas y la parte frontal a mí particularmente me ha gustado mucho este nuevo rediseño bueno rediseño los toques necesarios porque mantiene el mismo diseño pero las luces diurnas led incorporadas en la óptica ganan muchísimo ganan mayor calidad de bueno de detalle así que bueno y en este acabado 7 line para los más quemados en cuanto a que quieren tener un coche un poco con alguna algún gustillo alguna cosilla diferente pues puede ser un acabado muy bueno vamos a ver si en breve podremos traer el x line para bueno tener el aspecto más campero no sé qué sentido tiene pero como está tan de moda vamos a ver si os gusta o no en este caso bueno 11 mil 700 euros y bueno con algunas promociones ya incorporadas desde la marca pero podremos ver si hay mayor oferta en los concesionarios kia yo creo que es una alternativa muy a tomar en cuenta es un coche sobre todo en manual yo creo que es la mejor opción para esta motorización 1.0 gasolina de 67 caballos y por 11 mil euros aproximadamente yo creo que es una alternativa muy pero muy buena kia como siempre está dando cada vez a saltos más agigantados en cuanto a acabados por supuesto estamos con el modelo inicial de toda la gama de coches y bueno no podemos esperar un acabado de un stinger o de un sorento pero si tiene sus detalles y una armonía de materiales muy muy buena así que bueno a nivel de dinámico de conducción como habéis visto me ha encantado un coche muy noble con reacciones muy muy tranquilas pero cumplidor así que nada no me enrollo mucho más muchas gracias a vosotros por seguirnos agradecemos aquí a españa por la sesión de este kia picanto y bueno amigos si aún no lo has hecho suscríbete al canal activa la campana déjanos un like si te ha gustado el vídeo on dislike si no te ha gustado eres libre y deja tus comentarios aquí debajo por favor que siempre estamos muy pendientes de vuestros comentarios de aclarar dudas y comentar algo más sobre el coche o la vídeo prueba en general así que nada no olvidéis instagram facebook y twitter como nuestras redes sociales estamos también en los podcast en las mayorías de plataformas principales spotify anchor y box estamos en todas las plataformas con nuestros podcast y además tenéis disponible nuestro canal de tweets que haremos directos en cuanto podamos volver a reunirnos con todo esto de la pandemia pues un poco complicado así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa al volante gracias